¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo Top 5 de GeekNight Games! ¡Sí, bienvenidos! Bueno, en esta ocasión nuestro Top 5 va a ser relacionado con un solo juego, pero nos vamos a estar hablando de las 5 mejores expansiones de Dominion. Un juego que ganó Mejor Juego en el 2008 y fue diseñado por Donald Baccarino. Así es. Dominion es un deck builder en el cual puedes escoger diferentes mazos y dependiendo de los mazos que escojas van a ser diferentes las experiencias de juego, las estrategias que puedes armar y pues ahora sí que las jugadas que puedes crear. Sí, o sea, cada quien empieza con poquitas cartas y entre esas cartas hay oro en el caso de Dominion que van a servir para comprar más cartas que te van a poder hacer más efectos, vas a poder ganar también puntos de victoria que al final eso es lo que se quiere, ¿no? Dominion ya lo hemos mencionado, lo mencionamos en nuestro Top 5 de juegos del año, de hecho, y quedó en el número 5 si mal no recuerdo. Más o menos, por ahí ya de haber andado, bueno, por ahí va a estar la sugerencia para que lo chequen. De igual manera hablamos un poquito de él durante nuestro Top 5 de mecánicas, ya que fue el primer deck builder, fue el que creó esta mecánica precisamente. Sí, así es, ¿no? Al diseñador, a Donald Baccarino, le gustaba mucho la mecánica como de Magic the Gathering, pero quería como un juego autocontenido, ¿no? Y personalmente es uno de mis juegos favoritos también. Y bueno, con el tiempo pues fue sacando un montón de expansiones, ¿no? Al poco tiempo, al año siguiente, ya tenía dos expansiones este juego, ¿no? Y todavía se siguen sacando, el año pasado todavía salió una nueva expansión, Nocturne, que no he jugado. A pesar de que hace como tres expansiones, dijeron que Dominion ya se había terminado. Sí, no, está lejos de acabarse, al contrario. Y más ahora, ¿no? Que sacaron la segunda edición. Sí, sí, ya una versión rejuvenecida. Bueno, para los que no han estado con nosotros en estos top 5, lo que hacemos es, tanto Aldo como yo tenemos nuestro top 5 personal, ninguno de nosotros conoce el top 5 del otro, los mencionamos y luego lo discutimos para tratar de llegar al top 5 definitivo del canal. Así es, entonces, ¿qué fue? ¿Qué tuviste o qué tomaste en cuenta para ver cuáles fueron las 5 expansiones que incluíste? Entonces, tomé las 5 expansiones que yo creo le agregan más al juego. Y tomé que en especial pudieran funcionar esta expansión nada más con el juego base únicamente. Por ahí hay una que otra excepción, pero no es tan mayor. Ok, sí, yo también así lo pensé, como qué expansión aporta más a la experiencia de juego. También un poco así con mis cartas favoritas, o sea, ah, viene en esta expansión y me gusta mucho. También como que eso pesó un poco en mí, pero siempre tomando en cuenta esto, ¿no? Cuál aporta más al juego de dominio, las mecánicas básicas. Entonces, ¿te parece si comienzo yo? Ok. Ok, entonces en el número 5 tengo Cornucopia. Ok. Del 2011. En el número 4... Te voy a fallar en los años. Otra vez. En el número 4 tengo Hinterlands. En español, ¿cómo se llama? No recuerdo. No, no tengo idea, también lo puse en inglés. En el número 3, Adventures, del 2015. En el número 2, Seaside, del 2009. Y en el número 1, Prosperity, del 2010. Ok. ¿Crees que tengamos coincidencias? Probablemente en algunos 2 o 3, tal vez. Ok. Bueno, en mi número 5 puse Nocturne. Ok. Número 4, Hinterlands. Ajá. Número 3, puse Intriga. La primera. Número 2, Seaside. Ajá. Y número 1, ¿cuál crees que sea? Será Prosperity. Así es, también es Prosperity. Ok. Ok, coincidimos entonces, sí, efectivamente en 3 y, curiosamente, en números también, ¿no? Lo cual es muy raro. Muy, muy raro. A ver, háblanos de por qué escogiste esas expansiones. Ok, mi número 5, Nocturne. La verdad es que no la conozco, no conozco las cartas. Bueno, Nocturne tiene 3 cosas distintivas. Bueno, 4 podría decirse. La principal es la temática, ¿no? Se habla acerca de toda esta parte en la oscuridad. Es un tema muy oscuro con monstruos, hombres, lavo, vampiros, zombies, negromantes y toda la cosa, ¿no? Más fantasioso, ¿no? Así es. Sí, no es tan apegado como a construirnarnos un reino como las otras expansiones habían sido. Sí. La razón por la que la puse, principalmente, es porque, igual que Seaside, que más adelante vamos a hablar de él, pero siento que es una de las pocas expansiones que tienen una temática que le aportan al juego, ¿no? También otra de las mecánicas que introduce es una nueva fase, lo cual complica un poquito más el juego en sí. Después de la fase de compra, está la fase de noche, donde hay cartas exclusivamente que dice noche. Que solo juegas en eso. Ajá, solamente las puedes jugar ahí. Pero a diferencia de las otras cartas, como las acciones que solamente puedes jugar una, puedes jugar todas las que quieras de noche. Y... pero es después de comprar. Así es, después de comprar, está la fase de noche. Lo que tengas en tu mano todavía, si hay cartas de noche, las juegas. Así es. Nocturne tiene una cosa que me gustó mucho, aparte de la temática, que es el hecho de que hay dos cartitas que te dan boons y te dan hexes. Boons, no sé cómo lo podrías traducir, pero es como bendiciones y hexes maldiciones, ¿no? Las bendiciones son bonos, o sea, buenos, que te dan en ese momento, mientras que las hexes son como cosas, estados malos que se te quedan, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor mientras tienes esa maldición, tu plata vale uno menos o cosas así. O sea, son como las duraciones de Seaside y Adventures. Más que nada, pero son como una... Pueden ser buenas o pueden ser malos. Ah, exacto. Y te afectan de cierta manera, y aparte me gusta porque te da ese elemento así como que, ah, estoy melancólico y tiene que ver, o tengo envidia y tiene que ver la mecánica que te sucede. El punto negativo que le veo a Nocturne es que, por lo mismo que tiene tantas cosas, vuelve muy complicado de explicar, y al mismo tiempo esa fase extra solamente la jugaría con personas que ya sepan jugar muy bien Dominio. Está esa parte. Sí, al parecer, pues sí, le agrega muchas más, lo alarga tal vez mucho más. Sí, también eso es... Y hace muchas variables, ¿no? Yo en el 5 puse Cornucopia. En este porque me gustan mucho las cartas de Cornucopia, me gusta el torneo, la idea del torneo. Y que puedes llevarte, o sea, hay unas cartas que no te puedes llevar más que jugando el torneo, ¿no? Los premios. O sea, te puedes llevar a una princesa, medio patriarcal el asunto, pero bueno, puedes llevarte oro o un caballo súper bonito, ¿no? Y que solo jugando torneos te los vas a llevar, ¿no? Me gusta la bruja joven, que no es necesariamente tan agresivo como la bruja. Y me gusta el Horn of Plenty también, ¿no? Eso es, yo creo que de las cosas que más me gustan de esa expansión, porque esa carta se vuelve más fuerte mientras cartas diferentes tengas en el mazo, ¿no? Sí, porque normalmente tú lo que quieres hacer en Dominion es armar tu combo, tu engine, tu mecánica. Y ya sabiéndole, con 4 cartas la puedes hacer. Y esta, Horn of Plenty, creo que hay otras, no me recuerdo, que te benefician el tener diversidad de cartas. Sí, se puede convertir en una moneda de 5 en el mejor de los casos. Sí, así es. Muy bien. Y luego en 4, los dos pusimos Hinterlands. Así es. Hablamos de Hinterlands. Lo que más me gustó de Hinterlands es el hecho de que le da más uso al dinero. Lo convierte en un factor con el que sí estás jugando. Ya ves que muchas veces cuando estamos jugando Dominion, de repente te estorba ya el cobre o cosas así. Y esta expansión le da mucho uso al dinero, lo vuelve parte de la mecánica y elimina parte de esas cartas muertas. Sí. Es por eso que me gustó, porque toma un elemento de Dominion que ya está en el juego, no es tan invasivo como por ejemplo Nocturne. Y te permite jugar y es igual de dinámico, ¿no? Y no, prácticamente no le agrega tiempo. Sí, a mí lo que me gusta de Hinterlands es, es raro decir esto en el juego de Dominion, pero me parece que tiene mucho flavor. Hinterlands, pues las tierras así como que están muy lejanas, como colonias lejanas y muchas cartas, el tema de las cartas es con esto, ¿no? Como de reinos muy lejanos, está el cartógrafo, está la villa fronteriza, está la posada, que tienen mucho que ver con esa temática de las lejanías, ¿no? De tierras lejanías, eso me gusta, me gusta el oro de los estúpidos, el full skull. Esa puede ser muy pesada para alguien de repente. Sí, así es, ¿no? Pero sí, entonces me gustan mucho las cartas individuales de Hinterlands, se me hacen muy agradables. Pero como expansión, ¿cómo crees que funcione? Bueno, no te afecta mucho, o sea, tampoco agrega tanto al juego, pero sí, o sea, son como las cartas individuales lo que me llama la atención. Que sienta mucho de que agregue al juego algo diferente, no tanto, pero son las cartas. Ok, tu número 3. Mi número 3, Adventures. Y este, este me gusta porque es muy narrativo. Y agrega la parte de la taberna que de repente puede ser medio, medio pesada. Pero bueno, tienes, tienes el oro del reino ahí, que me gusta mucho esa. Y tienes una que es muy poderosa, la de, la que puedes duplicar una carta. Que, que esas me gustan esas cartas. Y además, digo, es muy narrativo. O sea, juega con esta, como, como me recuerdo como mucho historias como de Swords and Sorcery, o Dungeons and Dragons. Adventures. Ajá, sí. Aunque no tiene tantos elementos de fantasía, como puede ser Nocturne. Pero sí tiene esos como el héroe que se convierte al campeón. Ah, eso era lo que te quería preguntar. Adventures es el que evolucionan las cartas, ¿no? Ah, sí, es. Creo que esa es la mecánica que más me gusta. Sí. Que te da un sentimiento de que va creciendo, va creciendo, y no se queda estático tu deck. Sí. Creo que, son de las cartas que yo compraría nada más por, porque me gustaría la mecánica. Sí, sí, exactamente, ¿no? Te lo compras así medio débil, se convierte en una carta más fuerte. Entonces, eso, eso me gusta, te ves muy, y va, y va con el mismo, con el mismo tema de la expansión, ¿no? Que es, lo hace muy narrativo, estás contando una historia. Hasta está la carta del storyteller, que te va contando como también, este, vas sacando tus cartas como si fueras contando la historia, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta mucho esta expansión. Yo, en el número tres, puse Intriga. La primerita. Así es. La razón por la que sí, para mí sí mereció lugar, aquí a pesar de que es muy básico, es que tiene dos cosas que ninguna otra expansión ha hecho. Primero es un stand-alone, no importa si compras el primero o el segundo. Sí. Y la segunda creo que se me hace una de las más balanceadas, inclusive más que el primer Dominion. Creo que Intriga, inclusive lo podría recomendar por encima del juego base, para que se empiecen a introducir al juego. Me parece que tiene cartas un poquito más balanceadas, no hay combos tan rotos ni tan agresivos como los hay en el juego base, y me parece más amigable, inclusive ya si tienes el juego base, se acopla muy bien y no sientes tanta intromisión, no hay nuevas mecánicas ni nada. Se me hace una expansión muy limpia y, te digo, me gusta esa parte que puede funcionar como un stand-alone, por eso lo consideré. Sí, esa es la gran ventaja, pero como parte negativa, Intriga, le veo que es muy agresivo. Y no a todos les gusta ese tipo de juego, en Dominion sobre todo, ¿no? Porque estás tú concentrado en tu plan y estás, ah, tengo que comprar esta carta y ahora ya puedo hacer esto, ya puedo hacer esto, y de repente, pum, ya alguien te juega una carta y ya te arruinó tus planes, ¿no? Fíjate que sí estoy de acuerdo, sí puede ser muy agresivo y molesto, pero creo que es una de las pocas formas en que puedes interactuar para romper el combo a alguien que ya lo tiene muy armado. Que cosa que en el primer Dominion, si alguien arma primero su estrategia, se adelanta mucho a los demás jugadores. Se vuelve solo cuestión de tiempo, ¿no? Así es. Sí, tienes razón, en eso puede balancear, pero te digo, como que no a todos les gustan juegos tan agresivos, ¿no? Sí, dependería del tipo de personas con las que están jugando, ¿no? Si hay, si les gusta la interacción entre un otro jugador y no hay tanto problema en que se, así que lancen cartas estilo Munchkin, de repente puede ser, pues creo que podría ser esto. Si quieren una experiencia un poquito más concentrada, porque de repente también eso sucede en el juego base, parece que nada más estás jugando tú. Sí. Ya no te importa qué compren los otros, ya no te importa qué hagan. Sí, ciertamente. Sí, eso me pasa mucho, ¿no? A veces estoy tan metido en el juego que sí, no sé si voy perdiendo, voy ganando o ganando, porque ya estoy metido en mi masa. Sí, y luego en el número dos pusimos Seasides. Seasides. Bueno, si quieres hablar tantito de esto, la razón por la que lo metí fue por dos cosas. Le metí temática a Dominion. Sí. Una temática que aparte se me hace muy padre, los piratas. Sí, con los barcos y todo. Y se me hace un poquito más realista que por ejemplo Nocturne, ¿no? Ajá. Aparte los componentes, se me hicieron muy padre las moneditas de metal y todo lo que conlleva. Y introduce una de las cartas que yo creo que me gustan más, que son los, ¿cómo se llaman? Son los que se quedan frente a ti. Las de duración. Las de duración, así es. Sí, me gusta mucho. Te permiten más estrategia, la pones y recibes un bono y a la vuelta vas a tener otro bono. Entonces eso te ayuda a planear todavía. La dejas y afecta todo tu juego, ¿no? Porque va a ser como una permanente, siempre la tienes ahí. Sí, y eso sí me parece le agrega mucho al juego. Así es. Y en cartas especiales ahí me gusta mucho el buscador de perlas. Me gusta mucho el salvager, no me acuerdo cómo se llama en español. El embajador, el puerto que es muy fuerte. O sea, tiene muchas cartas que también me gustan. Además también estoy como más familiarizado con esta expansión. El barco pirata, definitivamente. Sí. El faro. O sea, sí, tiene cartas muy, muy padres. Y sí, también muy, muy temáticas todas. Y en el número uno coincidimos. En prosperidad. Ok. A ver, dime por qué te gusta prosperidad. Por dos cartas. Ok. La colonia y el platino. ¿Diez puntos? ¿Y cuánto? ¿Y cinco pesos? Cinco oros. Ok. La razón por la que me gusta prosperidad, aparte de eso, porque sí, siempre es muy padre tener diez. Sí, en cuanto ves una moneda que vale tanto, dices, ay, híjole. O la colonia que dices, híjole, voy a ahorrar para mi colonia. Aparte de eso es porque creo que toma dominión y lo exponencia. O sea, todo el poder que podrían haber tenido las primeras cartas, este le vale y lo sube. Inclusive está el gran mercado, que es mil veces más fuerte que el mercado. Están prácticamente cualquier carta de dominión que se te ocurra, prosperidad lo hace al doble. Se le importa el dinero. No sé, te sientes poderoso, ostentoso, ahí derrochando el dinero. Y mete, creo que es en esta expansión donde mete los costos siete. Que hasta ese momento no existía ninguna carta de costo siete y tenías que o comprar un cobre o desperdiciar dinero en ese momento. Sí, y además incluye las cartas, otras cartas. Además incluye las otras cartas que cuentan como tesoro, que es el sello real, el hoard que vas acumulando riquezas. Entonces, sí, todo tiene que ver con dinero. Entonces, es muy padre. ¿Es aquí donde le dan cartas que el dinero tiene ahora habilidades o es más adelante? Sí, sí. Es aquí, ¿verdad? Esta y creo que no... Sí, después ya esa mecánica se repitió mucho, lo cual hace todavía más padre porque tu dinero ya no es carta muerta de repente, ¿no? Así es, sí, muy bien. Entonces, estamos coincidiendo en tres. En el uno y en el dos, que creo que no hay mucha discusión. El cuatro, ¿crees que se debe de quedar en el cuatro o lo subimos al tres? Porque ya estamos coincidiendo los dos. Probablemente sí, probablemente puede quedar en el tres. Entonces, como aquí sí tenemos que definir el cuatro y el cinco. Está entre cornucopia, adventures, nocturne y intriga. Entonces, ¿cuáles de estos ves más débiles? ¿Cuáles más fuertes? Mira, de nocturne lo único que le veo es la cantidad de reglas que puede ser. Reglas nuevas. Que puede ser muy bueno o muy malo. Depende de tu grupo de juego, ¿no? En especial, si ya están todos familiarizados y a lo mejor Dominion se les hace muy sencillo porque de repente es una de las cosas que ha pasado que Dominion ya quedó muy básico en comparación de otros deckbuilders. A lo mejor esta expansión puede ayudar, ¿no? El contra es que te digo, se me hace demasiadas reglas de jalón y le añade tiempo a un juego que se caracteriza por ser rápido. Entonces, no sé qué tanto peso pueda ser eso. Sí, la desventaja más bien es que lo puede hacer un juego muy diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, dejaría cornucopia. Que te digo, me gustan las cartas, me gusta la idea del torneo, pero tampoco agrega como que mucho más, ¿no? O sea, bueno, está el Horn of Plenty que cambia la estrategia, pero incluso puedes no comprar esa carta y centrarte... O sea, si juegas con cornucopia y Prosperity, está así por primero, ¿no? Sí, desde luego. No sé cómo veas. Creo que los dos valoramos mucho el hecho de que hay una expansión que le dé flavor. Y sí, Nocturne puede darle ese flavor, pero creo que no es para todos. Mientras que Adventures creo que brinda más flavor y brinda más juego. Y esa parte de que las cartas van evolucionando no se ha repetido en ninguna otra expansión. Sí, creo que vale la pena conservar Adventures. Y ahora, pero entonces, ¿cuál preferimos? Pues creemos que Intriga sea más valiosa que el Nocturne y Cornucopia. Si tuvieras tu juego base y tuvieras que comprar una de esas tres, ¿cuál comprarías? Probablemente Intriga, ¿no? Por lo mismo que es un stand-alone. Nocturne no lo conozco, se escucha muy interesante. Si te gusta la fantasía, puede ser que sí. Si te gusta más como un euro, tal vez más tradicional, tal vez no tanto. Cornucopia, hay algunas cartas que me gustan, pero no lo siento tan fuerte. Cornucopia siento que es más de lo mismo y siento que si consigues prosperidad, creo que Cornucopia puede quedar muy por debajo, ¿no? Sí, puede prescindirse. Entonces quedaría entre Nocturne y quedaría Intriga. ¿Qué dices? ¿El que es la primera? O la última, de hecho. ¿La primera expansión o la última expansión? ¿Cuál crees que valga más la pena? Creo que por esta ocasión, bueno, al menos yo, me gustaría dejarle el 5 a Nocturne, porque creo que es una de las expansiones más valientes. Se atreven a sacar un poco más, más bien, se atreven de salir del molde un poco, pero sí está esa parte que hay que hacer notar, que puede ser que el tema no sea para todos, o que la complejidad y la duración también sean peligrosos en ese caso. Creo que está bien, sí, creo que está bien. Como 5 está bien, ya veremos qué tal envejece esa expansión. Y qué tan bien es recibida por la comunidad, ¿no? Porque todavía no se ha asentado del todo. Sí, sí, así es. Pues entonces hemos llegado a nuestro top 5 de Geek Night Games Dominion. Y aquí está nuestro top 5. En el número 5 tenemos a Nocturne, la expansión más nueva de Dominion. Número 4, Adventures. Número 3, tenemos Hinterlands. Número 2, Seaside. Y número 1 tenemos Prosperidad. Pues muy bien, eso es todo. Bueno, esperemos les haya gustado nuestro top 5. Cuéntenos qué les parece, están de acuerdo con nuestro top 5. ¿Cuáles son sus 5 expansiones que más disfrutan de Dominion? ¿Cuál creen que dejamos fuera? ¿Cuál creen que debimos haber puesto inclusive en el número 1? ¿Un poquito más abajo? Comenten todo eso abajito. No olviden seguir más en las redes sociales. Y nos estamos viendo. Suscríbanse, denle manita arriba. Nos vemos. ¡Suscríbanse!